Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy, muy bien y llenos de muchas bendiciones de Dios. Realmente, aunque ya empezó el segundo mes del año, espero que su año esté comenzando lleno del amor de Dios y de fortaleza y de gozo en el corazón. Quiero compartir con ustedes algunas compritas. Yo sé que a ustedes les encanta esto, chismosear, porque a mí me encanta chismosear todo lo que se compra en las demás personas. Entonces, pues nada, vamos a comenzar. Para quien no me conozca y esté aquí por primera vez, pues le doy la bienvenida. Yo soy Clau Melocotón, creadora del contenido de este canal y te animo a suscribirte. Es completamente gratis, que es por aquí abajito, debajo de la pantalla hay un botón rojito que dice suscribirse, lo pinchas y estamos conectados. Y si tú ya estás suscrito, entonces te animo a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Yo normalmente no soy tan aficionada a comprar carcasas ni nada de eso para el celular, ni forros ni nada, pero ahora últimamente están saliendo unas cosas tan chéveres. Así que compré primero esta. No sé si lo conozcan, yo al principio pensé que era el oso Yogi. Realmente no es el oso Yogi, es el oso de la película Toy Story, el oso que es malo, ese. Ay, pero me pareció genial, me pareció súper lindo, súper curioso. Y otra que compré es esta, que me imagino que todos saben quién es, es Mario. Ay, me encanta porque cuando yo era niña jugaba mucho Mario Bros, entonces, no, es como que me identifica la niñez. Además de eso, pensando en el canal, pensando en cosas que necesito y eso, entonces compré estas dos libretas. Son de la empresa Primavera, de una colección que se llama Solid Colors. Y bueno, esta es mi agenda del canal, es de hojitas, de plumas, perdón, es que de hojitas. Ay, Dios mío, qué locura. Y pues nada, yo normalmente la agenda del canal, digamos que si esto es una libreta que se abre así, pero arriba yo no uso los cuadernos así, sino que los uso de manera horizontal. Y ahí está al revés, pero básicamente esta es mi agenda que uso para programar video, para escribir cosas que son importantes para el canal. Y yo no sé si a ustedes les interese ver eso, pero si quieren hago un video sobre mi agenda del canal. No sé, para mostrarles solamente cómo la llevo, cómo la decoro y esas cosas. Bueno, y esta es otra libreta que no he estrenado. Otra cosa que compré y es que yo tengo una afición, además de los labiales, por los bolsos. Entonces, como que regalé todos los bolsos viejitos que tenía y otros los boté porque ya realmente, ya era que no se los podía regalar a nadie porque ya no tenían más uso. Entonces compré en Sison, que tiene los mejores bolsos. Creo que Sison es la mejor de las revistas, sí, de los productos de catálogo en cuanto a bolsos para comprar a ojo cerrado. Todos los bolsos que yo he comprado en Sison siempre han sido buenísimos, muy buena la calidad, vienen forrados, vienen súper chéveres. Entonces me compré este bolso, que es súper liviano y por el otro lado no tiene las cremalleras, cosa que me pareció fantástico. Esto es solamente de lujo, pero me pareció fantástico que por el otro lado no tenga porque si un día que voy así ya no quiero ir con esas cremalleras, entonces solamente lo uso por el otro lado y da completamente negro. Me pareció súper lindo, súper lindo. Otra compra que hice de bolso fue esta y fue en la revista Novaventa, en el catálogo de Novaventa. Realmente no me gustó, pero lo voy a usar por un tiempo. Esto es bastante corto, la correa es bastante corta, entonces me queda como, no sé, es como más para un adolescente, para una niña, digamos tipo 12 años. Les voy a decir por qué no me gustó. Sin embargo, lo he usado como para ir a cine por acá cerca de mi casa y esas cosas. Esto es demasiado sintético, o sea, demasiado es demasiado sintético. No quería un cuero original porque obviamente no me interesa tener algo así de cuero original, pero creo que es demasiado sencillo. Y por dentro no está forrado, cosa que me parece terrible. Tiene un forrito muy simple, pero no hay una tela, no sé, y muy costoso para venir así de sencillo. Yo pensé que iba a ser como más lindo. Sin embargo, estoy buscando bolsos así pequeños porque tengo ya pereza de cargar los bolsos grandes y entonces lo que digo fue, es como, bueno, aquí pongo el celular, los papeles, la cédula, identificación y esas cosas y ya, salgo con esto y no es tan pesado ni nada y puedo estar tranquila. Bueno, este lo voy a usar un tiempito, pero creo que después se lo voy a regalar a alguien. Eso fue todo lo que les quería mostrar, así que pues espero que les guste, espero que se animen a dejarme algún comentario. Si les gustó, por favor, regálenme manita arriba y pues nos estamos viendo. Recuerden que estoy haciendo transmisiones en directo a través de Instagram, por allí los espero. Y si están petientes y me siguen por ahí, van a ver la publicación por lo menos una o dos horas antes de que empiece la transmisión para avisarles con tiempo. Besos y abrazos que el Señor les bendiga. Y recuerden que todo lo que tengan en su corazón pueden ir y descargarlo en oración con Dios. No busquen primero amigas ni cosas en internet que les solucionen las angustias que tienen. Primero Dios, primero Dios y primero Dios. Porque es el que tiene control sobre tu vida. Besitos y abrazos. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo mes. Chao. 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 Gracias.